¡Vamos, frío! Para los pisoneros que ya a Acapulco vinieron A dar puente a un bancario en su rancho ganadero Cuando llegaron al rancho como el robot conocían Señoras, todos los agentes, agentes de policía Les contestó la señora y el conciencia a Cádiz Para los pisoneros que ya a Acapulco vinieron Cuando pasaron para adentro Se quitaron sus sombreros Demostrando a la señora que era el duro caballero Cuando lo vieron venir Uno al otro se sonrió Pero nunca se fijaron en tan humilde señora Por las canales de un buen tiempo Con una mestralladora Me decía don Marcario Leyva Venga mi esposo herida Si no sigo su valor, entonces me quitan la vida Y así termina la historia, si haya de raíz con las palmas Y así termina la historia, si haya de raíz con las palmas